Maestra, pues todo un éxito este primer festival de la asociación en honor a las mamás. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues estamos felices, la verdad, rebasó nuestras expectativas porque fueron muchos los donadores, lo cual estamos completamente seguros que cada regalo que ellos dieron es para las mamás mucha felicidad. Hemos podido hoy, a través de la asociación civil y de toda la comunidad donadora, hacer feliz un rato a nuestras madrecitas. Maestra, aquí en agradecerle, vimos el ballet excepcional en sus bailes, los invitados, el cuarteto, ¿qué nos puede comentar? Bueno, pues con respecto al cuarteto, es un cuarteto que también ganó un premio Mateo Oliva Oliva durante el festival. Es un excelente cuarteto, el cuarteto de la masa y bueno, pues excelentes interpretaciones. Y bueno, y el ballet, pues esto se logra con mucha constancia, con mucha perseverancia. Sabemos que tenemos nuestras ocupaciones, ellas como ballet, pero también está esa parte importante, el querer dar algo más al público, salir de la rutina. Y hoy lo hemos constatado con su presentación y su gran ánimo para salir adelante. Porque déjeme decirle que este ballet está formado con personas ya adultas. Y creo que eso hace que todavía tenga mucho más valor, porque dejan sus actividades los sábados para dedicarse a ensayar, tomar sus clases. Maestra, si nos puede repetir algo que dijo al principio, a los agradecimientos, no sé si nos puede comentar algo. Bueno, pues agradecemos a nombre de la Asociación Civil, agradecemos a todos los donadores. Como les comentaba, en un principio pensé que serían pocos obsequios, pero rebasó nuestras expectativas y realmente con regalos de todo tipo, tuvimos diversidad de regalos y un reconocimiento también para las personas que no viven en Naolinco, pero que están, por ejemplo, tuvimos donadores de Acatlán, otras personas de Las Cruces, que es una comunidad que está cerca de Chiconquiaco. Entonces, esto hace que nosotros pensemos que la Asociación Civil tiene credibilidad ante la gente, ante la ciudadanía. Ya nos reconocen y ya dicen, bueno, sí, podemos dar un obsequio, porque sabemos que sí va a llegar a su destino. Tuve la oportunidad de algunas personas que visité que me dijeran que sí, que daban el obsequio porque confían en lo que hace la Asociación Civil Mateo Oliva Oliva. Por lo mismo, bueno, pues mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a nombre de la Asociación Civil, del doctor Héctor Miguel Vázquez Córdoba, que aún a la distancia está muy, muy pendiente de todo lo que acontece alrededor de la Asociación Civil Mateo Oliva, y también de los maestros Cecilia Oliva y del maestro Alfredo. Entonces, bueno... ¿Próximos eventos de la Asociación? Bueno, nuestros próximos eventos van a ser el Festival Internacional de Música Naolinco, del 11 al 17 de julio. La cartelera va a salir a mediados de mayo y, bueno, pues esperamos que tenga mucho éxito como en otras ocasiones. Ya en su momento el doctor Héctor va a estar por acá como por mediados de junio y ya podremos decir más acerca qué es lo que va a suceder en este festival. Gracias.